La privada llama. Adelante. Camile, ¿cómo te llamas? Te voy comunicando nuevamente para poder... No, no. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ya dos, claro, dos. ¿Cómo se llama tu abuelo? Yo ya lo digo. Lolo, tu abuelo, claro. ¿Y tu mamá cómo se llama? Yo no soy tu mamá, soy tu abuela. Papá. Ya, abuela. ¡Mamá! ¡Ay, mamá!